Hola camarada, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy vamos a probar qué tal está Sora de Kingdom Hearts en Super Smash Bros. Ultimate, el último personaje de este grandioso videojuego y que bueno, me apetece enseñaros qué tal está Sora y también mi reacción al personaje más allá del trailer y demás. Así que vamos a jugar, voy a hacer mi primera partida, el Smash Arcade y un poquito de tablero de espíritus, pero bueno, antes de nada se agradece un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también active la campanita para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos y por supuesto muchas gracias a los miembros que por tan solo un euro están ahí a tope, no solamente viendo mis vídeos antes que nadie, sino con también mi chat privado de Telegram. Creo que debería ya salir el update, que son las 3 de la madrugada y tiene la versión más reciente, bueno, bueno, bueno. Creo que voy a actualizar la consola, voy a como apagarla y a ver si con la Switch OLED pues eso, porque ya debería salir el personaje o debería, así que vamos a reiniciar, a ver qué pasa. Vale, ya por fin, lo tenemos, vamos a iniciar y por fin, momento de la verdad, incluso cuando todo el mundo pedía cash, yo quería Sora. Es espadachín, me da igual, no es un espadachín, es un llave espadachín. Vale, lo siento. Smash Bros. Ultimate, ahí lo tenemos. No se me ha salido de por qué, ¿por qué? Ah, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Creo que tengo que descargar los DLCs un momentito, porque cambia de consola. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Dos mil años más tarde. Por fin, ahora sí, ahora sí, ya son las 6 y 8, ya llevamos 8 minutos de GTA South, por fin tenemos, debería, ahora me salen todos los personajes, ¿sabes? Ya sería la coña. Ahí está, iniciamos. Bueno, para ir a Emilia, no sé por qué, si ya jugué con ellas, pero vale. Que Azuja no lo jugué, lo admito, lo siento. Y ahí está, ahí está. Vámonos, un combate normal. Vale, quiero un combate normal y a ver cómo es esto, a ver cómo lo dice. ¡Ay, Sora! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, por favor! Y con la música. ¡Uf! ¡Buf! 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 Ahí la música, por favor. Estoy enamoradito. No hay gemis, pero me da igual. ¡Mamma mía! ¡Uf! Las canciones que bien elegidas están, tío. ¡Holo Bastion! ¡Essertro Dinote! ¡Buah! La canción de batalla de Bastion Hueco. Y de Stati. Maravilloso. Aleatorio. Y ahora, por fin. ¡Sí! ¡Vámonos! Me da igual con quién. Quiero jugar. Con Teanés. ¡Oh, Dios, papá! ¡Ay, por favor, papá! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ay, Dios! En la sub en español. En inglés, perdón. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Dios! Estoy enamoradito. ¡Ay, qué guapo! ¡Por favor! Es que no me lo puedo creer. ¡Qué guapo! ¡Ay, por favor! ¡Oh! ¡Ay, mamá! ¡Qué guapo! ¡Está guapísimo! ¡Ay, Dios! ¡Qué maravilla, eh! La magia no me acuerdo cómo era. ¡Oh, vale, 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 vale! Vale, cambiamos. ¡Electio! ¡Pierre, pierre, pierre! ¡Fain al más! ¡Fain al más! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! A lo mejor lo he puesto en modo fácil. No lo sé. ¡Qué guapo! ¡Por favor! ¡Estoy que lo fueipo, tío! Vamos a hacer más arcade. Ya me da igual, tío. ¡Hostia! Contra links oscuros. Porque son oscuridad. ¡Qué detalle! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué guapo está el personaje, chaval! ¡El bloqueo! ¡Bien! ¡Eh! Vale, vamos a cambiar de electro. ¿Vale? ¡Ay, Dios! Dice la fase del juego. Es que es maravilloso. Joder, está un poco rato, ¿eh? Y sale con un slow. ¡Fuera! Vale, esto mola mucho. Esto mola. Esto mola cantidad. Bueno, uno con oscuridad, ¿vale? Game of Watch. Pero son varios. ¡Oh, sombras! Pille la referencia. ¡Ay! Voy lento. Aposta. ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate. Uf, está cargando, ¿eh? ¿Vale? ¿Fuera? ¡Eh! Y ya está. ¡Wow, wow, wow! Estoy living, ¿eh? Estoy, de verdad, estoy flipandísimo. Creo que junto con Joker, sé que más me gusta. Con Theakauf. Como en el Coriseo de Olimpo. Vale. Vale. Y ya está. Buenísima. Lo he puesto demasiado fácil, pero es que por el bien de... Ay, ¿por qué salen estos test? ¿De qué es? No pillo la referencia, ¿eh? A ver si alguien me lo dice en los comentarios. Porque son los test elementos, ¿puede ser? ¡Uf! Vale. La magia mola, ¿eh? Bien. Fuera. Y ya está. Como el personaje... Es cuando vosotros queréis un personaje, solo uno, y está. Y es este, ¿sabes? Hostia. Un ser oscuro. Es como el gigante de la sombra, que no me sale nunca el nombre. De hecho, esto parece un guiño ahí en la del destino. Fuera. ¡Buf! Joder. Fuera, hombre. Todos son comida, ahora que me fijo. Oye, que me mata. ¡No! ¡Buf! Menos mal. Tiene una buena recuperación, ¿eh? 3,8. Y ahí se va. Sora contra Sora. ¡Eeeh! Lo pillo. Pillo la referencia. Quien haya jugado a King of Hash, lo pilla. Joder, macho. ¡Ep! Hostia. Va, fuera. Fácil, fácil. Porque en el mundo de Peter Pan, por ejemplo, está la versión oscura. Y además de que estás dentro del corazón de Sora. Entonces, tiene un poco de sentido. Ya la bonificación. ¿Usted tan rápido? Buah, esto... Es que esto mola mucho, ¿no? Eh... A ver. Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Ole. Me sirve. Te vas... ¡A cagar! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡No! Me ha atargado. F. ¡Ah, Dios! Tío, es que tiene el combate aéreo de Sora del juego original. ¡Qué maravilla! ¡Uy! ¡Qué guapo, tío! De verdad, ¿eh? Os lo digo en serio. Vamos. Piro. ¡Ay, Dios! ¡Eh! Bien, fuera uno. ¡Ay, no, 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 no! ¡Uf! Ten cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Ay, con cuidado! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Muere! ¡Uf! ¿Por qué poquito? ¡Qué grande! Entendí la referencia. ¡Qué bueno! La referencia a la navegumi. ¡Maravilloso, eh! El más alca de Sora mola, ¿eh? ¡Ay, qué bueno, por favor! Vale, ahora vamos al tablero de espíritus de Sora. Entonces vamos a espíritus, eh... Supongo que aquí espíritus adicionales de... Aquí. De Kingdom Hearts. O sea, de hecho, vamos a cambiar de luchador y en vez de Sora vamos a ver las skins, tío. Y tenemos que elegir... Es que mira, qué guapa, tío. K-H3, K-H3D. El 2. El 1. ¡Oh, qué maravilla! ¡Ay, quiero este! Este tiene que volar. Ya vale, le da la caña. Contra a Sion. ¡Uy, yo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué paliza me están dando, ¿no? Es que tiene el mismo ataque que el juego original, tío. ¡Qué maravilla! ¡Bien, fuera! ¡Perfecto! ¡Hemos ganado a Sion! ¡Oh, Dios, Roxas! Vamos antes a por... Riku. Con la canción de Bastión Hueco, maravilloso. ¡Uy, la música, tío! ¡Qué guapa es la música! ¡Qué guapo es todo de este juego, tío! ¡Qué juego! ¡Qué juego, de verdad, eh! Gracias. Gracias, Sakurai. Me he dado cuenta que salen las estrellitas, ¿no? Cuando atacas a alguien. Sí, qué guapo, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Uf! Bueno. Hemos probado a Riku. Por último, vamos a probar al maestro. ¡Roxas! ¡Qué bueno! Sora de color blanco. ¿Le han puesto una doble espada? ¡Ay, mamá! Sakurai, te como el nardo. ¡Madre del amor hermoso! ¡Le has puesto una doble espada! ¡Qué flipada, tío! ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora más! ¡Ay, que cada vez es más fuerte! ¡Oye! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muérete! ¿En serio, solo? ¡Venga, ya es una broma, ¿no? ¡Me va a matar! ¡Ay! Bueno, se ha intentado. Se ha intentado. Ha estado bien. La verdad es que, como de veces, increíble. O sea, tiene unos temazos. Una lástima en lo único que... Que no haya gemis sin contar el tema de... De lo que viene siendo el... Cuando ganas. Pero, de verdad, vaya personajazo. Se acaban de curar esta gente, ¿eh? Un personaje que jamás esperaríamos que iba a estar. Primero, porque había demasiados Square Enix. Y segundo, también por el hecho de... De que, bueno, de que Disney es Disney. De hecho, no hay representación de Mickey Mouse, ni de Goofy, ni nada. En lo que viene siendo este videojuego. Seguramente por cosas de Disney. Si sois fans de Kingdom Hearts, Con Peaz, el DLC. Creo que, en general, todos los personajes de DLC son muy buenos. Unos más para unos. Otros más para otros. Pero creo que, en general, como valoración final, Es un gran elenco de personajes que tenemos aquí. Que, sinceramente, se la han currado. Y que creo, de verdad, que no va a haber un Smash. Con esta calidad de personajes. Variedad. Representación de videojuegos. Además, los nuevos, por supuesto, que han venido de Smash Bros. Ultimate. Pero los DLCs, de verdad, de 10. Muy, muy contento con todos. Y cada uno de ellos, gusten más o gusten menos. Así que nada. Podéis dejar un buen me gusta. Suscribíos al canal. Recordad que podéis ser miembros. Gracias a todos. Espero que os haya gustado mi gameplay. Y hayáis flipado como yo, los fans de Kingdom Hearts. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!